que onda amigos saludos el día de hoy les voy a hablar un poco o voy a mostrar un poco sobre mi colección de videojuegos de star wars hubo un tiempo en el que jugué o jugaba muchos videojuegos ya casi no la verdad ya no tengo tiempo pero todavía tengo ahí juegos empaquetados que no los he jugado de hace un año por ahí ya no me llama mucho la atención y ya en veces no tengo tiempo para jugarlos bueno resulta que star wars pues siempre fue de mis o es mi serie favorita como pueden ver pero dentro de lo que fueron los videojuegos para mí de star wars yo creo que empecé si alcance a jugar desde lo que fue del nes del nintendo del super nintendo y todo eso lo que yo si no alcance a jugar y no me tocó fueron los de atari de hecho yo no sabía que había tareas de hace algunos años yo si tuve el atari me acuerdo por mi hermano mayor de esos tiempos rescate estos juegos bueno sus cartuchos y a lo que pude investigar y buscar ahí traté de conseguir los todos parker brothers a ver déjeme ver 1983 de arcade game star wars disculpen un poco la luz pero está atardeciendo y mi lámpara no no alumbra demasiado espero y se puedan ver estos juegos la verdad no los he jugado por lo menos este porque no tengo atari no lo he comprado es de las pocas plataformas que me faltan de este mismo plataforma del atari tengo este otro de star wars la arena jedi ya se imaginarán cómo se ven los los gráficos entonces este juego es también de 1983 parker brothers digo yo son de atari porque según yo eran un poco diferentes los juegos pero a esos son iguales todos estos y el tercero y último que tengo de de star wars es el imperio contraataca de este año 1982 entonces todavía no estaba el nintendo en estos fechas estaba lo que era el atari 2600 no me acuerdo si había otro tipo de plataforma bueno de mis videojuegos más oldies que tengo son estos tres no tengo cajas no tengo cajas no tengo nada pero pues ya contenerlos creo que por lo menos y lo raro es eso que es más coleccionismo que lo que los voy a jugar pero pues hubo un momento en que me volví loco buscando lo que pude ayer de videojuegos muchos ya los había jugado muchos los perdí muchos los tiré muchos los cambia y ya hasta hace unos años me dio por conseguirlos de nuevo todos los que eran los videojuegos tenía los más nuevos del 360 o algunos del play pero bueno estos son los que tengo de los más viejos que tengo videojuegos de star wars de ahí pues siguió el de las plataformas que yo más jugué yo creo que fue el nintendo el nes este es el de star wars de star wars de star wars lucas film games este a ver año parece que no trae año aquí en el papelito pero pues 1985 dicen nintendo esto si ya los jugué de hecho están super mega difíciles no he tenido chance de rejugarlos ahí si tengo yo el nes ahí para jugar a ver que día me hago un tiempo para jugarlos les digo porque el otro día se lo puse a mi sobrinito y no pasó de la primera misión y ya tiene 10 años y este es el otro día que tengo el imperio contra ataca este si ya no llegué no supe o no busqué ya si había el retorno del jedi que también es de 1985 por lo menos dice atrás ese todavía está más difícil yo creo que el anterior empiezas con el de este el town town está medio difícil también voy a ver que día puedo rejugarlo digo la verdad para mí esto es más nostalgia que nada por tenerlos ahora sí que tenerlos por tenerlos pero también sirven ya están comprobados jugados y todo decidiendo de lo que fue el nintendo pues claro nos tocó por lo menos me tocó jugar todavía el super nintendo a mí el nintendo entonces pues claro tenía que conseguir de del super nintendo lo que era star wars no claro todavía sin caja y todavía sin de hecho traen aquí un protector tampoco lo pude conseguir este ya es de mil novecientos noventa y uno super nes trate de conseguir lo más cuidado que que podía todos los juegos ok esto es también ya también tengo la plataforma del super nintendo están calados jugados también espero rejugarlos algún día también están medio dificilones super empire strike back strike back este es de mil novecientos noventa y uno también por lo menos lo que dice la etiqueta y pues claro aquí si salió el retorno del rey o del jedi perdón el retorno del jedi aquí está mil novecientos noventa y uno parece mil novecientos noventa y uno parece mil novecientos noventa y uno mil novecientos noventa y dos te digo no voy a hacer la fecha que hicieron el nintendo no lo dudo pero bueno aquí están estos de los juegos del super nintendo que para mí también son de los más jugados después del super nintendo como todos saben salió el nintendo 64 que de ahí hubo un juego que dos juegos que me gustaron muchísimo la verdad pero de los primeros que salieron por ejemplo les voy a enseñar primero este el star wars racers de los spot racers el juego este la verdad se me hizo muy normal no tiene nada de de hecho la jugabilidad es un poco torpe no me gusto pero digo no se compara nada a lo que fue mario card y eso pero pues por lo menos estás jugando con los spot racers aquí la fecha de atrás dice mil novecientos noventa y cinco mil novecientos noventa y siete cinco años después más o menos star wars racers pues si está entretenido pero no no es lo mío de ahí el otro juego que está en la batalla por nabú ya aquí ya tenemos a episodio 1 en el cine episodio 1 del 99 este juego es del 2000 del año 2000 ya que 18 añitos tiene ya el juego este también es un juego soso no está muy entretenido ahí busquen en en youtube o en internet del gameplay para que lo vean de ahí el juego cuando yo me acuerdo cuando compre el el nintendo 64 el primer juego que compre fue este el star wars shouts of the empire creo que el 64 no traía ni el mario bros traía tienes que comprarlo aparte me acuerdo que cuando nos lo compraron pedimos este juego para el 64 y si la verdad me gustó es juego de aventura 3d pues verlo en primera persona o en segunda aquí pues ya es del cómic del cómic shouts of the empire la historia es lo mismo juegas con dash rendal tienes que ayudar a escapar a a han solo y los demás de de hot hay una misión en la que peleas con con boba fett y salen pues un montón de personajes de la película este que año es 1996 si fue el primerito que salió para 64 esta bien chilo este juego la música le sale un montón de monos conocidos les digo y esta entretenido el otro juego que me gusto mucho y es el que tengo en caja en cajita y esa es la caja que tenia yo de cuando lo compre este si es el que tenia este es juego es pues de puras naves pues escoges de diferentes tipos de naves lo que tiene este juego es que va de misión en misión y hay veces que tienes que andar piloteando la nave por 5 o 6 minutos esperando llegar de un punto a otro esta muy chilo lo que es el audio los audios la música todo lo que le representa la atmósfera de star wars esta muy bien hecha las misiones estan padres son variadas tienes que andar de escolta rescatar algo destruir a otras naves la verdad eso me hizo esta bien padre para mi si no se hubiera entretenido dentro de los videojuegos esto es lo primero que tengo de lo mas oldie de nintendo y de atari tengo según yo casi todo lo que es de play 1 y play 2 algunos de de xbox y todo eso pero eso los voy a presentar después en el otro video ahorita ya esto es como que el intro de lo que es de videojuegos de star wars espero ya subir pronto a la segunda parte y pues para cambiarlo un poco que no sean figuras de acción también tengo varias cosas aparte de las figuras que estan padres algunos libros comics y pues estatuillas cascos esas cosas voy a tratar de mostrárselas también pues el chiste es ver todo lo que hay de star wars a ver si algo les interesa igual espero que hayan visto algún juego que no sabian que existia y lo consigan o algo asi que los veo despues saludos y y y y y y